La verdad es que por suerte una nueva edición de los Juegos Olímpicos ya se lanzó hoy con el acto inaugural y el lunes inician las actividades propiamente dichas, así que 21 años, como decir, la mayoría de edad y bueno, tratando de que estos Juegos Olímpicos crezcan año tras año. ¿Cuántos colegios participando? ¿Cantidad aproximada de chicos? Y mira, participan todos los colegios de Oncativo, localidades vecinas como Colonia Almada, Colonia Virela, Impira, Colonia Cocha y la zona rural. La verdad es que son alrededor de 4.000 niños desde San Alita de Tres hasta el sexto año de secundario, así que el movimiento es grande y las jornadas son día tras día y bueno, la verdad es que estamos trabajando para que salga todo lo mejor posible. ¿Qué van a implementar este año? ¿Hay alguna novedad? Bueno, el principal cambio es en una de las jornadas de cuarto, quinto y sexto año de que cambiamos la actividad de handball por básquet femenino y también hemos desdoblado jornadas, unas que se hacían también todo cuarto, quinto y sexto año juntos, lo hemos desdoblado en diferentes días, así que bueno, la verdad es que es un movimiento mayor y que demanda, pero bueno, queremos buscar con esto una mejor organización. ¿Qué día comienzan las actividades y con qué disciplina? Bueno, comienzan el día lunes 28 de agosto en el Club Deportivo Cultural de la Unión comienza la actividad de volei y el Club Atlético Flor de Ceibo se comienza con la actividad de nivel inicial, o sea con los jardines de infantes, la participación de los juegos. ¿A lo largo de la semana van a tener actividades diferentes en todos los días o tienen días determinados? No, los días, la verdad es que durante el mes de septiembre es casi todos los días, los únicos días que por ahí no se encuentra alguna actividad es porque está el festejo del día del maestro o el día del estudiante, hemos tratado de agrupar la mayor cantidad de actividades durante el mes de septiembre para que los juegos no se extiendan, no se prolonguen con el tiempo, ¿no? Pero la verdad que si el tiempo no acompaña, el mes de septiembre y ahora fines de agosto se va a desarrollar los Juegos Olímpicos. Y bueno, estamos con la ansiedad de todos los años y con los nervios de todos los años, bueno, esperemos terminar de la mejor manera posible. Gracias por acompañarnos, ¿no? Me queda la última, nombrar a tus compañeros de equipo. Los nombraste en el comienzo, pero bueno... Sí, la verdad que bueno, por ahí hasta bueno, me tengo miedo a veces, tengo tantos nervios que de olvidarme de ellos, porque bueno, pero la verdad que somos un grupo de trabajo, así que los quiero nombrar principalmente, voy a tratar de no olvidarme de ninguno, a Mariana Eloberti, a María Sol Brondino, a Yamila Lardelli, a Solea Fresini, a Nahuel Brondino, Gastón Díaz, a Guillermo Moreno, a Luciano Zamora, está Dana Giusti, Rocío Beroli, Jorge Lina Lambertuzzi, bueno, no sé si me estoy olvidando aún, a Solea Fresini, bueno, como te decía, Pablo Ferrato también, así que bueno, somos muchos, somos muchos los que estamos trabajando en los juegos y bueno, esperemos que salga lo mejor posible. Hoy incluyen un payaso. Sí, sí, los mismos chicos que trabajan en la organización estuvieron animando un poco la apertura de los juegos, pero bueno, queríamos hacer algo distinto y algo que uno entrar al salón ya esté enfocado en lo que es el juego, la diversión y la alegría que es lo que buscamos con estas actividades.